Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. Voy a hacer uso del minuto de yapa que me concedió el diputado preopinante. Y quiero aprovechar este tiempo que tengo para hacer hincapié en algo que algunos relativizan, pero para mí es muy importante y tiene que ver con el mensaje que hoy le estamos dando a la ciudadanía desde el Congreso. Entonces, no estamos votando una ampliación de una moratoria más, no estamos votando un proyecto de ley más, sino que estamos votando una iniciativa parlamentaria que promueve el presidente de la nación, Alberto Fernández, y que pone en relevancia, entre otras cosas, cuál es la cultura tributaria que promueve y que premia el gobierno nacional. Digo esto porque un dirigente oficialista de mi provincia dijo hace pocos días con Sorna que en este contexto de pandemia puede pasar caminando un elefante blanco por el Congreso y nadie se va a percatar porque la gente tiene la cabeza en otra cosa. Déjenme decirles que a este elefante blanco lo está mirando toda la Argentina. Millones de contribuyentes están pendientes de lo que hoy se vote en este Congreso. Le estamos hablando a esos laburantes que se levantan temprano y tienen que trabajar de lunes a jueves solamente para pagar impuestos. A esas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que haciendo las cosas bien no pueden trabajar a su máxima capacidad instalada por la presión fiscal que tienen de una matriz esencialmente regresiva que apunta al trabajo, a la producción y que atenta contra el desarrollo de nuestro país. Y que muchos dudan hoy de si en la Argentina se puede crecer haciendo las cosas bien. A ellos les estamos hablando y lamentablemente la respuesta del Presidente de la Nación con este proyecto es que la cultura tributaria que promueven es la de los vivos. Que los vivos a la corta o a la larga siempre terminan ganando en la Argentina. Que quienes no pagan impuestos para apalancarse y comprar empresas funcionales a los gobiernos amigos terminan ganando en la Argentina. Eso es lo que no queremos más. No queremos más empresarios prebendarios del Estado funcionales a la corrupción, señor Presidente. No queremos más amigos del poder con privilegios. Y lo digo con dolor porque yo vengo de una provincia, de la provincia de Chubut que lamentablemente ha sido cantera de algunos de los actores de poder más corruptos de los últimos años de historia en la República Argentina. Y eso a los chubutenses nos avergüenza, nos indigna y bajo ningún punto de vista vamos a permitir que nos pidan que nos acostumbremos a la corrupción. Tenemos que legislar para los que hacen las cosas bien. Tenemos que legislar para los que le están poniendo el pecho. Premiar a los que están haciendo lo imposible para no bajar las persianas y sostener el laburo. Para eso tenemos que legislar. No para los vivos que se creen que por tener un gobernador amigo o un presidente amigo que les deba algún favor tienen derecho a condonaciones extraordinarias o a una moratoria hecha a medida. No queremos que vivos en la República Argentina, señor Presidente, y no vamos a ser funcionales a la impunidad. Muchas gracias. Gracias, diputado.